El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Buenas tardes, la mañana de Ritmo 96.5 y de Canal 105.1. Vamos ya por nuestra tercera semana de transmisión para el Cibado. Vamos a hablar de un tema que le gusta mucho a la gente. El pene de carne y de sangre. Saludos para mi amigo, el diablo de mi vez que es por el nombre. ¿Qué fue lo que tu dijiste ahora, Alberto? El pene de carne y el pene de sangre. ¿Cuál es cuál? El pene de carne es el que se queda del mismo tamaño prácticamente cuando está flácido que cuando está recto. El de sangre es el pene que se encoge cuando está flácido y después es casi el tamaño del obelisco cuando está recto. Entonces hay un estudio que hicieron unos españoles que habla de este tema, pero antes vamos a explicarle a ustedes qué es esto. Bueno, dame a ver. Soy toda oídos. Dame a ver. Ok, los hombres suelen prestar mucha atención al tamaño y al aspecto de sus pene, tanto en el estado flásico como erecto. Y es que a lo largo de la historia el pene ha simbolizado la masculinidad, la virilidad, la fertilidad, el poder y la fuerza. Investigaciones más recientes documentan que los hombres con penes más grandes aseguran tener una mejor imagen corporal, se sienten insatisfechos con sus genitales y tienen mayores sentimientos de competencia sexual. Entonces, el que el pene no sea pequeño, según algunos, piensan que representa un atractivo y la percepción de satisfacción sexual, sobre todo entre la comunidad LGBTQ, si el pene es grande es mejor. Ahí sí. Ajá. Este énfasis en el tamaño ha dado lugar a los términos coloquiales de pene de sangre y pene de carne. El pene de carne puede definirse vulgarmente como el que muestra más tamaño cuando está flácido y no aumenta tanto en la erección. Mientras que el pene de sangre es el pene que aumenta considerablemente su grosor y longitud en la erección. ¿Tú eres de carne o eres de sangre? ¿Entendiste? Entendí perfectamente. Perfectamente. Muy bien. Bueno, pues unos urologos españoles han realizado una nueva investigación sobre la diferencia del tamaño entre penes flácidos y penes erectos para determinar si la mayoría de los hombres son de carne o son de sangre. Dios mío, otra conversación. Según los hallazgos presentados el domingo en un congreso en Italia, este término se refiere a un hombre con un pene, el pene de sangre, un pene que aumenta drásticamente su tamaño cuando se pone erecto, y el pene de carne, se refiere a un hombre con un miembro que no se vuelve sustancialmente más grande durante el estado de excitación. Si bien las dos categorías pueden considerarse superficialidades crudas, los investigadores dicen que es crucial que los urologos estén al tanto de las fluctuaciones del tamaño si están realizando procedimientos de pene, dice el estudio. Ellos señalan que es importante poder predecir si un paciente es un crecimiento de uno o del otro, carne o sangre. Cuando ven los genitales que están en estado flácidos, dijo en un comunicado uno de los investigadores, dice él, si crece mucho cuando tienen una erección, podría significar que necesita un enfoque quirúrgico diferente en comparación con alguien que no le crece mucho. Según los resultados, el pene promedio es un 42% más grande cuando está erecto que cuando está flácido. Ese es el pene promedio. Los investigadores clasificaron a los hombres cuyos miembros crecieron más de un 56% de flácidos a erectos como de sangre, mientras que los hombres cuyo tamaño de pene aumentó menos del 31% como penes de carne. La mayoría de los hombres en el estudio, el 51%, cayeron en una zona gris, o sea, entre la categoría de carne y sangre, el 51%. Es una zona como de así, en el limbo. Ni Luca ni Juan Mejia. Ni Luca ni Juan Mejia. Sí que este estudio también hizo otras revelaciones, como por ejemplo, que los hombres que se duchaban tenían a tener pene más largo cuando estaban flácidos con una media de 11,3 centímetros o 4,4 pulgadas. O sea, los que se duchan, no, los penes, los penes, ¿cómo llaman? Los penes de sangre. Mientras que los penes de sangre, por otro lado, son más los de sangre. Me estoy confundiéndome con la vaina esta, traduciendo. Exactamente, los de sangre tienden a ser más pequeños cuando están flácidos que cuando están erectos. Esa es más o menos la definición. Así que... Yo estoy mal aquí, Alberto. Este nuevo estudio se produce después de que una investigación reciente de la Universidad de Stanford descubriera que el tamaño promedio del pene había crecido un 24% en las últimas tres décadas. Entiéndase, que el que está naciendo hoy, su pene, tiene 24% más tamaño o va a tener que el que nació hace 30 años. Pero no se mate esta generación. En promedio, esta generación que están naciendo ahora. Son más grandes. Los expertos temen que la inflación fálica se deba a hábitos poco saludables, como jartura de comida chatarra, el tema de esta vida sedentaria, contaminación en lo que tú comes, que cambia tu metabolismo y también te cambia de alguna manera genéticamente y todas estas cosas. Pero nada de esto es concluyente pura y simplemente son teorías que no se han probado, pero que generan atención. Stanford ha hecho 75 estudios con unos 55 mil hombres entre 1992 y el 2021 y la longitud del pene erecto se ha alargado de promedio 4,8 pulgadas o 6 pulgadas en los últimos 24, 29 años. Yo no sé, pero yo creo que en este país ha sido lo contrario. Yo creo que sí. Pero más que esos hábitos de alimentación y de contaminación que tú mencionas, yo creo que tiene que ver mucho la masturbación también. Yo te voy a decir una cosa. Alberto leyendo eso, señores, y yo tengo la boca hecha agua. La masturbación hace crecer el pene. Entonces, ¿hay que hacer encuestas? Claro que sí. Después de la pausa, venimos con la encuesta de la carne y de la sangre. Y ahí solamente aplican mujeres que le ha tocado. Tu investigación, ¿con qué es lo que más te has topado? Carnes de sangre, entiéndase aquel que crece, penes de sangre que crecen como una manguera de bombero cuando viene el golpe de agua. ¿Tú no has visto cómo crecen la manguera, verdad? O de carne, que es ese pene que tú dices, ah, pero eso es todo. Así mismo como estaba. Oh. Y ya tu erectaste. Y ya te erecto. Eso era. Eso era. Luego de la pausa, la encuesta de la carne entre los consumidores de ese órgano sexual. Claro. No los portadores, sino los consumidores. Sí, los consumidores, que después empiezan los autocomplacientes, a venderse de lo que no son, etc. No, porque si usted se va a vender, me tiene que mandar una foto a mí por Instagram. Eso no es así. Ya venimos. Es el ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana. Estamos hablando de carne y sangre aquí en el ritmo de la mañana. Para los que están sintonizando ahora, hablamos de un estudio que dice que, bueno, hay un porcentaje importante de hombres que tienen los penes que crecen mucho y que crecen pocos. Definíamos esto como penes de sangre y pene de carne. ¿Qué es un pene de carne? Bueno, este énfasis en el tamaño, el interés ha dado lugar a los términos coloquiales de pene de sangre y pene de carne. El pene de carne puede definirse vulgarmente como el que muestra más tamaño cuando está flácido y no aumenta tanto en la erección. Lo que usted llama mal canzón. Exactamente. Mientras que uno de sangre es el pene que aumenta considerablemente su grosor y longitud de la erección, es verdad. Eso es el juguetón. Sí, sí, ese. No, el juguetón no, el que sorprende. El que sorprende. Sí, sorpréndeme. Ah, yo soy de sangre. Les puedo hablar de la experiencia, de la experiencia. Claro, usted consumidora. Yo creo que los hombres que tienen el pene de carne tradicionalmente son los que tienen el pene más grande. ¿Me doy a entender? O sea, ya se ve grande de por sí, entonces cuando se erecta, no, no. Se queda así mismo. ¿Puede sorprender? Pero, pero, perdón, a mí me ha tocado más de sangre. Es el que son chiquitos y de repente hacen... ¡Oh, pero, y este... ¡Tondel! ¡Tondel! ¡Tondelga! ¡Tondelga! ¡Oh! Y si usted como hombre consume pene, pues llame. ¡Diga pájaro adelante! Exactamente. Buenos días. Buenos días, que no estoy ya en esa vaina. Buenos días. ¡Ay, ay, yo soy! Buenos días. ¡Hola! Buenos días. Pero, Alberto, tú no sabes lo que tú has hecho conmigo hoy. Por fin sé cuál es la respuesta y ponerle carne o sangre. Porque, yo decía, pero ¿cómo es posible que esta vaina salga grande y después tú veas que está grande y no se ponga muy grande? ¡Wow! Bueno, en ese sentido, se quedó documentada hoy. He estado educando a esta audiencia rastrera que no investiga, no me merecen. No te merecen. Buenos días. Alberto. Dale. Ay, tú no sabes lo rico que es ese pene de sangre, bien así dobladito, ¿cómo es? ¡Ay, qué rico así! Sí. ¡Cómo aceitoso! ¡Uy! Sí, dice, dice, sí, sí. ¿Usted qué le ha tocado consumir más, de carne o de sangre? ¿Y? ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿De carne o de sangre? ¿Y? Los de sangre tienen su miel, oíste. Sí. Ay, 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 ay. Por aquí están saliendo los de sangre. ¡Sangre! Buenos días. Es que te estás jodiendo, es que no te vas a escuchar, papi. Estás resollando. Estás resollando como loburo. Pero tú sabes que yo me he puesto a ver videos de caballos teniendo sexo. Sí. En Instagram. Este también, este vive en eso. Yo lo que veo de lado, yo no veo mono con mono. Mono con mono. Un burro, pero es una yegua. Hay que decir que la degeneración humana la van a provocar los algoritmos de plataformas como Internet. ¿Tú sabes lo que me está saliendo ahora? Sí. Camello teniendo sexo. ¿Qué es esto? Eso sí lo hace raro. Eso sí lo hace. Ah, la camella es un hoyo en la arena. Sí, es verdad. Ay, Dios mío. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días. ¿Qué te ha tocado consumir más, de carne o de sangre? De carne. Pero los de sangre son mejores. Hasta brillan. Ay, sí. Sí, porque aterica la piel. Sí, sí, es verdad. Que brillan. Y que son brillosos. Son brillosos, son brillosos. Es verdad, amiga, tienes razón. Buenos días. Oye, me tocó un maizito de carne. Un día, Beto, había que dejarlo para mi tema. Se ha pegado así para... Una vaina rara, rara. Dice ella que le ha tocado más de carne que de sangre. Y que le tocó uno. Oh, qué rico. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Por aquí. Activa. Saludos. ¿Eh? Siempre, siempre Team Patria. La sangre que fue derramada para darnos libertad. Claro que sí, amiga. Muy bien. Diablo, ¿y qué fue? Ja, 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 ja. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué bajan los precios? 5, 3, 1, 96, 50. Buenos días. ¿De carne o de sangre? Dos veces de sangre. Parece ser que hay gente que está vendiendo. ¿Qué está vendiendo? Estamos preguntando en el mercado que lo ha consumido. Sí, exactamente. Si se van a vender, es con fotos. Aquí hablamos, es con base. No nos gusta hablar sí. Váganos a la Adriana, a Didi Gómez. Buenos días. Buen día. Hola. ¿Usted qué ha consumido más? ¿Penes de carne o penes de sangre? Mi novio tiene 13 y es de carne. 13 pulgadas. Sí. 13 pulgadas de penes de carne brilloso, dice usted. Pero que yo te dije a ti que los de carne se quedan así. Pero que él lo tiene, que usted lo ha consumido. Que él lo tiene. Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Y quién es el pasivo, tú o él? Porque por lo general esos penes grandes, casi siempre los que lo tienen son pasivos. Él. Él es el... Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. 13 pulgadas de bebé, no las aguanta cualquiera. Quisiera saber cómo la aguanta, ¿por qué coño? No. Marco tenía que aguantarla porque le encanta la verga. Hay que buscar esa carta. Dios mío. Muy bueno. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Miren, yo he sido bendecida. Lo que me han tocado ha sido de ambos. Pero la preferencia es de sangre para que sorprendan. Claro que sí. Es una sorpresa. Sí, sí, sí. Porque mira, tú pones la mano primero y se siente como una cosita y tú... Y después vas como... Míralo ahí. Siete pulgadas de veras, no las aguanta cualquiera. Mario tuvo que aguantarlas por su maldita pobreza. Pero era puro pretexto porque le encanta la verga. Míralo ahí. Muy buena. La pobreza es ese cosa. Míralo ahí. Siete pulgadas de veras, no las aguanta cualquiera. Tuvo que ser pobre para descubrir que le gustaba eso. La pobreza fue una excusa. Sí, sí, sí. Ah, que yo soy pobre. Yo soy pobre y me lo busco de esta manera. Y después de que... Oh. Oh. Pero los de carne, señores. Es un manganzonazo que... Póquete. Que tú lo tiras ahí. Pero según dicen los de sangre, ¿verdad? Cuando se quitan los pantalones y ellos hacen... Ñu-יu-iu-iu. Sí, ya te ha dicho... Ay, 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 déjame ver. Vamos, me están mandando ya. Están tirando. 5-3-1-96-50 saliendo de la mañana. Lo interesante es que la mayoría de los hombres no son ni de carne ni de sangre, sino están en una zona gris. Pero una cosa... O sea, ellos definieron esto, los que hicieron la investigación, la definición más científica es aquel pene que varía los miembros que crecieron más de un 56% se consideran de sangre y los que crecen más o menos un 31% de carne eso tal vez da pena esos son los que comen hamburgues ese que salga a pedir con un jarro hay penes que no se enseñan hay penes que no se enseñan que la vulva lo escupe buenos días buenos días se puede dar el caso de que uno de carne se convierta de sangre porque yo conocí un elefante ñato prácticamente el trombo mismo apenas respiraba pero hoy día es un monstruo y yo lo creé con mis propias manos ahora mismo eso se despierta de una forma que enfurece oye no concha déjame irlo mando a la nueve los muchachos al colegio porque realmente se respira respira muy bien ese elefante hoy día así que yo creo que se cambió de un estado al otro 917 es el ritmo de la mañana buenos días buen día dale mi amor déjamelo de sangre porque me encanta normal una cosita pero después que esto se pone activo una cosa actualmente mi pareja es de sangre y eso es lo que yo quiero señores miren ustedes yo también lo prefiero de sangre miren señores ustedes son muy frescos y una pregunta eso no le gusta a la mujer como que vea el crecimiento como que ella está haciendo algo como que ella está provocando esa elevación 918 la última buenos días buenos días baja en el radio que van a poner loco a uno con esa vaina oye usted no sabe lo que es de molestoso el tuyo es de carne o es de sangre si crece más de un 56% es sangre el no de sangre excita si no pasa de un 31% es carne y de carne es aquel pene que erecto y flácido no cambia tanto de sangre es que aquel que parece un meñique es flácido y cuando se erecta parece la torre Eiffel si sabroso no que le gusta la carne a ustedes esa proteína buena no 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 pero en este caso el de sangre es mucho mejor es mucho mejor el ritmo de la mañana 19-19 este es Andrés Cepeda y él lo dice ahí tengo ganas el ritmo de la mañana de Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app Ritmo 96 una estación del Grupo Medrano del Grupo Medrano